Lo que no sabes es que a mi lado es más larga la primavera Y que el otoño con mi amor es más dorado Y que el invierno tiene el fuego de mi abrazo Lo que no sabes, lo que no sabes Que en tus batallas soy el escudo que te cuida Que en tus heridas soy eso que cauteriza Que no hay derrota que haga que yo no te siga Lo que no sabes, lo que no sabes Es lo que pierdes, si me pierdes, pierdes tanto Amor, ¿dónde quedó tu corazón? ¿A dónde se fue tu atención? Si todo tienes conmigo y yo estaba contigo ¿Por qué me apartaste? Amor, ¿qué fue lo que te transformó? Si el viento sopla a tu favor No esperes a que sea tarde Conquista, me ama, me encuentra Lo que se perdió Oh, 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 oh Gracias.